En el norte, Espilda Ávila En el centro, Espilda Ávila En el sur, Espilda Ávila En el oriente peruano, Espilda Ávila Falso fueron pues tu cariño Hoy honesto, mentiroso Tu orgullo mentiroso No te durará mucho tiempo Si por falso tú me entregaste Tu cariño más sincero No lamentes tu desdicha Cuando yo te vaya con otro Falso como la moneda Así es tu cariño Hoy honesto, mentiroso Pero no lamentes tu desdicha Mañana cuando me vaya con otro Si por falso tú me entregaste Tu cariño más sincero No lamentes tu desdicha Cuando yo te vaya con otro En el jardín de tu pecho He sembrado muchas flores No supiste cultivarlo Por falta de agua Se marchitó Lleva, 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 lleva Agua del río quisiera ser Irme de tu lado Hoy honesto De esa manera se acabará Esta tristeza que llevo yo Agua del río Agua del río quisiera ser Irme de tu lado Hoy honesto De esa manera se acabará Esta tristeza que llevo yo Baila, baila Teresa Y Audelia Caja ¡Vamos que te lo banca! ¡Esa huentecita! ¡Una huentecita! ¡Achallau, achallau! Y la familia de ellos Bailando, gozando ¡Salucha, salucha! ¡Oye, bolitas Contreras! ¡Huanca Belica! ¡Gracias, guay! ¡Y Auli, guando y su chaca! ¡Viva mejorada! ¡Allá vamos! ¡Y auli, guando y su chaca! ¡Huanca Belica y su chaca! ¡Huanca Belica y su chaca! Oye, Dani, tú bailas con la magua y lina Yo con la banquina Y que este es el turno de agrawina